Buenos días a todos. Antes de iniciar, daré lectura a un mensaje breve de Protección Civil. Como lo atestigo a su antigüedad, este edificio ha resistido los temblores. Los últimos sismos de septiembre no lo afectaron en nada. Queremos informarles que estamos conectados con la alarma sísmica del Palacio Nacional, ante cualquier eventualidad. Luego de sonar la alarma, los responsables de Protección Civil, los darán ordenadamente a la zona de seguridad más cercana. Gracias. Damas y caballeros, por favor ocupen sus lugares. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les da la más cordial bienvenida al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, a la conferencia de prensa para anunciar la convocatoria de cuatro diplomados sobre antropología. Presiden esta rueda de prensa... la doctora María Luísa Bil個人 esgo créanel, la Comisión Nacional de la Tribuanía de Antropología, la Comisión Nacional de la Conocencia, la Dra. María Luísa Mirac predator y la Federación de Antropología, la Dra. María Luísa Bilаго, la Dra. María Luísa Gilárez, Gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues muchas gracias por este espacio, gracias al Museo de las Culturas del Mundo por darnos el espacio para hacer estos anuncios, esta rueda de prensa sobre cuatro diplomados que vamos a abrir en la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Una de las actividades prioritarias de esta Coordinación Nacional es llevar a cabo actividades de formación de recursos humanos, tanto de estudiantes como de especialistas en distintos temas alrededor de la antropología y en esta ocasión, como cada año, ya es una tradición en la Coordinación Nacional de Antropología, vamos a ofrecer cuatro diplomados que consideramos son de mucha importancia para las problemáticas que se viven actualmente en México. vamos a tener un diplomado sobre derechos culturales y megaproyectos, que es un diplomado que va a incursionar en temáticas relacionadas sobre los problemas que enfrenta la población, sobre todo indígena, ante nuevos proyectos turísticos, pero también proyectos económicos que merman su patrimonio cultural, como legislar esto, como enfrentar estas problemáticas, como conciliar sobre todo. El otro diplomado importante que ya tiene una tradición dentro de la Coordinación Nacional de Antropología es el de Patrimonio Cultural. Durante muchos años se había hecho un diplomado sobre cultura, en esta ocasión le llamamos patrimonio cultural, debates, retos, y vamos sobre todo a tratar temas relacionados con el patrimonio cultural inmaterial, que es por supuesto materia de trabajo del Instituto y en particular de la Coordinación. También tendremos un diplomado sobre peritaje antropológico, que tiene que ver con estas acciones que hace la Coordinación Nacional de Antropología de hacer dictámenes sobre problemáticas relacionadas a los derechos de las poblaciones indígenas o afrodescendientes. Y finalmente vamos a abrir un nuevo diplomado sobre poblaciones afrodescendientes en México y en países de América Latina. Este diplomado es nuevo en la Coordinación y responde a que existe dentro del INAH ya una trayectoria de muchos años de trabajar el tema sobre afrodescendientes, pero además que estamos celebrando, conmemorando el decenio internacional de las poblaciones afrodescendientes promulgado por la ONU. Y entonces, bueno, este diplomado va a ayudar a la formación y especialización de esta temática entre la gente que acuda a los diplomados. Me acompañan aquí los coordinadores de los distintos diplomados, también los encargados de la capacitación y la vinculación académica. Entonces, les voy a ceder la palabra para que nos hablen en específico de cada uno de los diplomados. Entonces, le doy primero la palabra al profesor Antonio Machuca Ramírez, que va a ser el coordinador del Diplomado sobre Patrimonio Cultural. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Si efectivamente tenemos pensado en llevar a cabo como parte de un proceso en realidad continuo que viene del diplomado muy exitoso que tuvimos en relación con la problemática del análisis de la cultura, y como la cultura es parte de la materia de trabajo del Instituto Nacional de Antropología, hemos querido plantear una temática que es actualmente muy socorrida y es la que se refiere a este nuevo paradigma que trata del patrimonio cultural inmaterial y su vinculación con el patrimonio construido. Tenemos como, digamos, los objetivos de este diplomado es el de preparar a los asistentes en el conocimiento de los antecedentes, de las definiciones, de los conceptos que se están manejando actualmente en el terreno nacional e internacional en materia de patrimonio cultural, y tratar de entender cuáles son los mecanismos mediante los cuales se llevan a cabo la selección y identificación, selección y proclamación de muestras representativas del patrimonio cultural, así como de las acciones que competen a las actividades de distintas instituciones, de gestores culturales, y de todos aquellos que estén compenetrados o que estén comprometidos con la problemática patrimonial y que tendría que ver con el tema de la gestión cultural y con algunos de los instrumentos jurídicos. Por ello, en varios de los módulos que tenemos aquí hemos pensado, por un lado, tratar el tema de las definiciones, el tema del proceso histórico que implica el haber llegado a este punto de madurez, ¿verdad?, en lo que se refiere al abordaje del tema patrimonial, pero también de los instrumentos jurídicos, como decía hace un momento, el tema de legislación nacional e internacional en la materia, y también una revisión de los campos que han sido establecidos por la UNESCO en relación con los diferentes ámbitos del patrimonio cultural. Igualmente, nos hemos propuesto ver los usos sociales, el tema de la ritualidad, las celebraciones, es decir, como parte de varias de estas, digamos, manifestaciones del patrimonio. Dentro de los módulos, nos hemos propuesto también abordar los distintos enfoques de estudio del patrimonio y también la cuestión sobre lo que pueden ser los grandes debates del momento, los debates que se están llevando a cabo en relación con qué se hace realmente con la cultura, qué se hace con respecto de lo que fue el paradigma nacionalista de la cultura también, ahora que entramos a la globalización y sus retos. Bueno, buenos días a todas, a todos. Este diplomado está enmarcado en las actividades que desarrolla el INAH como parte de sus compromisos con el diseño internacional de las poblaciones afrodescendientes declarado por Naciones Unidas y también se realiza en el marco de la Cátedra UNESCO Afrodescendientes en México y Centroamérica Reconocimiento, Expresiones y Diversidad Cultural. Este es un reconocimiento muy importante a la trayectoria que tiene el INAH en investigación sobre esta materia. El diplomado se va a llevar a cabo los días miércoles a partir del 2 de mayo y tendrá su última sesión el día 10 de octubre. ¿Qué vamos a hacer en este diplomado? Está dividido, está enfocado básicamente a atender el conocimiento histórico y el conocimiento antropológico que se ha desarrollado sobre las poblaciones afrodescendientes, principalmente en México, pero también nos parecía que era muy importante desarrollar contenidos y aportar información acerca de los casos en América Latina, no en algunos países de América Latina. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este diplomado? Por una parte es conocer, por ejemplo, los principales enfoques teóricos que se han desarrollado en las distintas disciplinas para conocer y analizar la historia de las poblaciones afrodescendientes. Vamos a darle un énfasis especial al manejo de las fuentes, porque en este tema, digo como en muchos, pero en este tema es un aspecto sensible el uso de fuentes históricas para identificar a la población de origen africano y afrodescendiente en la región. Por otra parte, hay un especial enfoque en los estudios antropológicos y en las distintas metodologías que la antropología ha empleado para los acercamientos a las características contemporáneas de esta población. Y también, y esto es muy importante, tiene un énfasis especial en las acciones que se están llevando a cabo últimamente, bueno, en los últimos años, desde una perspectiva de las instituciones y también de las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar este grupo de población. Los módulos serán impartidos algunos por un solo ponente, otro, se ha diseñado también este diplomado, contemplando la participación de distintos especialistas en una misma sesión, especialistas mexicanos, de instituciones mexicanas, del INAH, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, del CIESAS, de los Centros INAH, en donde tenemos colegas que trabajan sobre el tema, pero también con servidores públicos que están encargados, por ejemplo, del diseño y la aplicación de políticas públicas dirigidas sobre todo al combate a la discriminación, como es el ejemplo CONAPRED, por ejemplo, o la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y también colegas que vienen de universidades de otros países, nos van a acompañar especialistas de Costa Rica, de Colombia, si tenemos suerte, de Chile y en general, para dar una perspectiva general. Y tendremos tres, por lo menos tres o cuatro sesiones, en las que participan personas, activistas sociales de las organizaciones afromexicanas, quienes hablarán de sus trayectorias en la movilización por el reconocimiento de esta población, sobre sus conocimientos y saberes y sobre los procesos de organización. Creo que con… ahí me quedo para… Hola, buenos días. Bueno, quisiera iniciar comentando que el peritaje antropológico es un tema poco conocido en México, a pesar de tener ya muchos años de su práctica. Sin duda, esto tiene que ver también con el desconocimiento de la disciplina antropológica y de sus diferentes especialidades. El peritaje antropológico es un instrumento jurídico que tiene el propósito de proporcionar datos a una autoridad judicial respecto a una manifestación cultural que bien puede ser material o no. Esto con el propósito de obtener información para poder… para que el juzgador pueda tener mayor información y poder dictaminar o emitir una sentencia. Esto exige que los especialistas en antropología estén bien preparados tanto en términos del conocimiento específico de su materia como en metodologías y elementos que le permitan entrar al ámbito jurídico. Actualmente, el Instituto Nacional de Antropología es una de las instituciones en México que cuenta con el mayor número de especialistas en antropología y también con las dos escuelas más importantes en América Latina. Y es aquí en donde el ejercicio del peritaje antropológico se desenvuelve a partir de una serie de prácticas teóricas que contemplan elementos teóricos, prácticos, etc. Es por ello que la Coordinación Nacional de Antropología ya por doceava ocasión está convocando a este Diplomado de Peritaje en Ciencias Antropológicas. Este diplomado tiene fundamentalmente tres objetivos. El primero es dar a conocer el trabajo interdisciplinario de la antropología, pero también el trabajo que podemos desarrollar en coordinación con los abogados. Otro de los objetivos es hablar de la diversidad de peritajes y temas que se pueden abordar desde nuestras disciplinas, desde las siete especialidades de la antropología y sus subespecialidades. Finalmente, se trata de que a partir de este diplomado podamos continuar en el tema de la capacitación y actualización de nuestros investigadores, precisamente para poder atender estas solicitudes que cada vez más se reciben por parte de autoridades judiciales, autoridades administrativas o inclusive de particulares o de comunidades indígenas. En las sesiones se abordan problemáticas específicas que enfrenta cada una de las disciplinas. El alcance que pueden tener los peritajes que se realizan desde estas y las problemáticas también. Bien, el diplomado está dividido en ocho módulos e inicia con una revisión antropológica sobre la diversidad cultural en México. Después continuamos haciendo una revisión sobre la estructura jurídica que rige al Estado mexicano y sus leyes. Todo esto para contextualizar el peritaje antropológico en el marco jurídico. Bien, se discute, por supuesto, sobre el concepto de peritaje. Cada uno de los módulos corresponde a una de las disciplinas antropológicas. En el módulo, por ejemplo, de peritaje arqueológico, se hace toda una revisión de los diversos tipos de peritaje arqueológico que se pueden desarrollar y de la normatividad fundamentalmente. Hacemos una revisión de la Ley Federal de Monumentos, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley Orgánica de Lina, entre otros. Bien, el propósito del peritaje arqueológico es poder participar en aquellos casos en donde monumentos arqueológicos o monumentos históricos son dañados o en procesos de recuperación por saqueo, tráfico o destrucción. Está el módulo de peritaje antropofísico. En este módulo se revisan todas las técnicas que la antropología física puede aportar en sí y además la colaboración que ésta puede tener con otras materias forenses para la identificación de cuerpos, para toda una serie de prácticas que tienen que ver, exacto, con interpretación de contextos, métodos para determinar edad, sexo, estatura, grupo biológico, la fisonomía para identificar a particulares, en caso de personas desaparecidas, en fin. El peritaje etnohistórico tiene que ver más con documentos históricos. Está la revisión de fuentes históricas, como son códices, archivos históricos, se hacen estudios de diplomática, de paleografía, en fin, todo ello con el propósito también de poder realizar peritajes que en su gran mayoría en esta especialidad tienen que ver con conflictos agrarios, fundamentalmente. Sin dejar de lado la posibilidad de otros, por supuesto. En el área de lingüística, el peritaje lingüístico en el contexto actual está haciendo una revisión de la diversidad lingüística y de las políticas públicas en México. La formación y normatividad de intérpretes y traductores indígenas, su función ante inculpados indígenas, y el papel que instituciones como el INALI, por ejemplo, tienen en esta materia. El caso del peritaje antropológico o cultural, que algunos llamamos, está estructurado en temas que tienen que ver con la impartición de justicia en derechos indígenas, como son sistemas normativos, derechos al territorio, entre otros. Y otros temas también muy actuales, que tienen que ver con esta problemática a la que se está presentando actualmente el Estado mexicano con el tema de la delincuencia organizada, y son los de delito de violencia contra mujeres, trata de personas, desaparecidos, en fin. Además de hacer la revisión temática en cada uno de los módulos, también se aborda la posibilidad de hacer los peritajes o no. Bien, dos peritajes más que se han incluido en este diplomado es el paleontológico y el de restauración. México tiene una riqueza importante en este tema de paleontología, y en el INAH también tenemos a los especialistas, y es el INAH quien atiende también en el caso de destrucciones. Bien, por último, hemos incluido un módulo que tiene que ver con los colegios de profesionistas. Para poder hacer peritajes es muy importante que el profesionista pueda estar reconocido, avalado por su institución o certificado por un colegio. Es por ello que en este propósito de poder dar todas las herramientas a los especialistas antropólogos, entramos al tema de los colegios, un poco para ver qué hacen, cómo se organizan y qué papel juegan en el tema del peritaje antropológico. Bien, después de 15 años de haber iniciado este proyecto del diplomado, que más bien forma parte de un proyecto mayor sobre antropología jurídica, en el que se realizan diversas actividades, no solamente el diplomado, sino otra serie de actividades que tienen que ver con esto, la experiencia que ha dejado la trayectoria de la práctica del peritaje antropológico en el IDA ha sido la de sensibilizar a funcionarios de los distintos aparatos de justicia acerca del uso de esta figura jurídica, además de establecer diversos mecanismos de apoyo interinstitucional. Y, por supuesto, proporcionar a nuestros investigadores las herramientas teóricas y metodológicas para poder desarrollar peritajes antropológicos, siempre, por supuesto, en beneficio de la sociedad. Solo quiero destacar que los especialistas encargados de impartir cada una de estas sesiones son en su mayoría investigadores del propio instituto. Buenos días, gracias por asistir. Un poco les quiero platicar rápido cómo surge este diplomado, tiene básicamente… Por una parte, en el contexto nacional, en el INA y en el que está en la coordinación, nos ha costado atender en el tema de peritajes justo casos que tienen que ver con cuestiones de controversia entre derechos culturales y lo que serían derechos económicos, cuestiones de desarrollo. Entonces, eso nos ha hecho reflexionar que es un tema que se está dando actualmente, que se está llevando a juzgados en la defensa de derechos culturales. Y, por otro, es que la coordinación desde años anteriores ha venido impartiendo dos diplomados, uno relativo a derechos indígenas y otro que era sobre proyectos, pero eran dos diplomados que estaban separados. Y, al ver este contexto, decidimos hacer un solo diplomado que abordara estos temas, pero ya no solo de derechos indígenas, sino ampliarlo a un tema que son los derechos culturales, que esto abarca a otros colectivos que no solamente tienen que ver pueblos indígenas, y de ahí surge la idea de generar este diplomado. Es un diplomado que se va a iniciar del 4 de mayo al 9 de noviembre, todos los viernes de 4 a 8 de la noche. Y decirles que, básicamente, el objetivo de este diplomado fue justo generar un espacio de reflexión académica, en donde se discuta conceptos como son los derechos, qué son los derechos culturales, de qué van, específicamente nos interesa abordar el tema de derechos culturales que tienen que ver con la cuestión de identidad, y también empezar a discutir este tema de qué es un megaproyecto. Lo hemos escuchado mucho en los discursos públicos, en los discursos de organizaciones, pero sentimos que ahí todavía hay un hueco de entender qué es megaproyecto, o a qué le nombramos megaproyectos, si todo el programa de desarrollo, toda obra pública es un megaproyecto o no. Bueno, estas son parte de las discusiones que queremos entrar en este curso, desde una visión académica, y para ello, igual, la planta académica está formada por académicos de instituciones, tanto de Lina, la UNAM, CIESAS, también vamos a tener a funcionarios públicos, vamos a tener a miembros de organizaciones, vamos a tener abogados litigantes, que están involucrados en asuntos de defensa, todo esto para tener un abanico de visiones mucho más amplias. El diplomado está en este sentido estructurado en cinco ejes, en cinco módulos, el módulo uno y dos tiene que ver justo con la discusión de qué entendemos por cultura, derechos culturales, quiénes son los sujetos, a los cuales hacemos alusión cuando hablamos de derechos culturales y cuáles son estos derechos culturales que estarían vinculados con el tema de megaproyectos. El módulo tres entra justo a la discusión de entender qué entendemos por un megaproyecto o qué vamos a entender por megaproyectos y cuáles serían los contextos económicos, jurídicos, que nos hacen llegar a este concepto de megaproyectos. Y finalmente, el módulo cuatro, entramos ya a un punto en donde vamos a ir a estos debates de si efectivamente hay una afectación cuando hablamos de megaproyectos o de este tipo de proyectos con los derechos culturales, vamos a ver, ¿existe o no esta afectación? Y después, en el módulo quinto, lo que hacemos es tratar de lanzar una propuesta más práctica de cómo la antropología en específico, pero también las ciencias sociales, pueden generar estos puentes de diálogo entre lo que son los derechos culturales y las cuestiones económicas, de desarrollo, de infraestructura. Nos interesa mucho esta parte participativa, donde no solamente es lo teórico, no solamente es lo académico, sino también cómo pueden incidir las ciencias sociales y en específico nos interesa a nosotros, como el INAH, cómo la antropología puede ser ese puente de diálogo, de estos diálogos para una construcción intercultural. En adición, que es parte de lo que tenemos, les decía, bueno, el objetivo es reflexionar desde lo académico lo que son los derechos culturales y sobre todo nos interesa a la gente que está interesada en el tema o que se quiera acercar, es darles la parte conceptual pero también las herramientas desde su profesión, qué es lo que puede hacer, cómo puede participar en estos retos que nos presenta hablar de una interculturalidad con también un desarrollo económico. Entonces, en concreto sería eso, comentarles nada más que si la gente está interesada, quiere pedir informes, hay dos correos importantes a donde pueden escribir y les pueden dar mayores información, los programas, uno es capacitación2 con número arroba yahoo.com y el otro correo es capacitación.cenan.com.mx, si pueden escribir ahí se les puede dar toda la información para la descripción, costos y demás. Claro, fundamentalmente convocamos a profesionistas, profesionistas que estén vinculados con las temáticas del diplomado en específico. Sin embargo, no nos cerramos, por supuesto, también están abiertas las puertas a estudiantes, estudiantes de posgrado, de licenciatura, pero también a la población. O sea, nosotros recibimos de repente gente de organizaciones que están interesados en los temas, que están apoyando algún movimiento, en fin, están incluidos también. Aquí la diferencia es que para poder obtener el diploma necesitan tener por lo mínimo la pasantía de licenciatura. A la gente que no cumple con ese requisito, se les otorga una constancia. El costo de los diplomados, el costo de los diplomados en general es de 8 mil pesos. Tenemos becas, los pagos se hacen diferidos, ¿no? Apoyamos muchísimo también estudiantes, miembros de comunidades, ¿no? Los propios investigadores del instituto también tienen descuento. Y es muy sencillo el proceso de inscripción. Simplemente nos hacen una llamada a estos teléfonos que aparecen en los programas que les hemos repartido o nos mandan un correo, nosotros les hacemos llegar el formato de inscripción y ya está listo, ¿no? Entonces, realmente, los diplomados se imparten de manera presencial o puede ser en línea. Esta posibilidad de transmitirlos en línea nos ha dado la oportunidad de llegar a otros países, ¿no? Cada vez el INAH está en esta tarea de la capacitación, llegando a otros países, no solamente de América. La sede es la Coordinación Nacional de Antropología, es en San Jerónimo 880, Colonia San Jerónimo Liris. Gracias. 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 Sí, por supuesto. El INAH tiene como tarea fundamental el cuidado, la custodia de los monumentos históricos. Entonces, hay una escuela de restauración, cuenta con una escuela de restauración, con una coordinación nacional de restauración. Y es por ello que se ha incluido, no como disciplina, pero sí como un área específica del instituto que se encarga de atender. Justamente en estos últimos meses, la tarea y toda la energía se ha volcado en estas áreas, porque a partir de los sismos, la destrucción ha sido bastante significativa. Y en la coordinación nacional, la doctora María Elisa ha tenido bien organizar un equipo de brigadas con los que se están trabajando ahora, en donde precisamente se están haciendo peritajes para poder tener los elementos necesarios de cuál es la situación, cuál es el estado de destrucción de los monumentos que se dio en todo el país. Y es esto en colaboración con todos los centros SINA que tenemos en todos los estados. Entonces, yo no sé, tal vez la doctora podría ampliar un poco más sobre este proyecto. No, solo agregar que efectivamente la restauración es una de las tareas fundamentales del Instituto Nacional de Progreso. Esta tarea ha sido urgente, emergente, a partir de los sismos del año pasado. Y en el tema de nuestro diplomado de peritaje, tiene especial atención, porque como antropólogos también necesitamos tener nociones de restauración cuando estamos interviniendo con opiniones, con dictámenes sobre esa temática. Entonces, como otro grupo de peritajes, se aborda el de restauración. Gracias. 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 Gracias.